Mejores cremas protectoras solares. Número 5. Nivea San FP50+. Protección solar 50 más avanzada, hidratación duradera, resistente al agua, respetuoso con los océanos y 75% biodegradable. Número 4. Garny Spray Solar Sensitive Advanced. Protección UVB, uva y uva larga. Sin perfume. Testada bajo control pediátrico. NETLOC crea malla protectora. 0% pegajoso, 0% graso. Aplicar generosamente antes de exposición solar. Reaplicar frecuentemente. Número 3. De Spray Sensitive Protección FP50+. Crema solar con protección UVB y FP50+, calmante con aloe vera, pantenol y licocalcona, sin irritaciones ni alergias. Práctico formato de spray, resistente al agua. Contenido, 270 ml. Número 2. De Lial SPF 50+, crema solar indicada para pieles claras, sensibles e intolerantes al sol, alta protección. Tecnología NETLOC como escudo protector frente a agentes externos, resistente al agua 80 minutos, 0% grasa y 0% pegajosa. Número 1. Nivea Sun Protege Hidrata Spray. Crema hidratante con protector solar 50+, para una hidratación profunda, rápida absorción, resistente al agua y respetuosa con los océanos. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.